Estoy convencido que México necesita un cambio de régimen y para lograrlo se requiere de la suma de distintas fuerzas políticas que impulsen un proyecto común. Y este hombre Rafael Moreno Valles se bajó ayer de la contienda interna del PAM y de la coalición por México al frente para la presidencia de la república. El exgobernador de Puebla escribió el día de ayer en Facebook. Nuestro país necesita un cambio que se puede lograr con la suma de diversas fuerzas políticas, pero en la coalición por México al frente, así lo publicó, existe un evidente consenso de quién debe abanderarla. Les comparto la decisión que tomé junto con mi familia, equipo de trabajo y colaboradores, agrega. En un mensaje, Moreno Valle afirma que no quiere ser obstáculo del PAM, que es el partido que encabezará la alianza de Por México al frente. Estoy convencido que México necesita un cambio de régimen y para lograrlo se requiere de la suma de distintas fuerzas políticas que impulsen un proyecto común. Fui candidato y gobernador de Puebla gracias a una coalición conformada por el PAN, PRD, Nueva Alianza y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Asimismo, presenté una iniciativa para promover gobiernos de coalición en Puebla que fue aprobada por el Congreso del Estado el 15 de diciembre de 2016. Adicionalmente, fui promotor de la coalición que fue validada por la autoridad electoral el pasado 22 de diciembre, integrada por los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para enfrentar las elecciones federales de este año. Es evidente que existe un consenso a favor de quién debe ser el abanderado. En este contexto, sostuve reuniones con mi familia, equipo de trabajo, colaboradores y juntos tomamos la decisión de no convertirnos en un obstáculo para que el PAN se mantenga unido y México al frente logre sus objetivos. Muchas gracias. ¡Gracias! Amigas y amigos, el 31 de diciembre presenté mi renuncia como secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN. Durante dos años tuve la oportunidad de recorrer el Estado de Puebla, platicar con los militantes, conocer sus inquietudes, fortalecer a nuestras estructuras municipales, empoderar a las mujeres para que participen activamente en la política y me voy muy satisfecha porque les he cumplido a los panistas. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a la militancia por su respaldo, cariño y entrega en cada uno de los retos que enfrentamos juntos. Comulgo con los principios y valores de mi partido porque estoy convencida que la política humanista que ve por el bien común es la que logra cambios radicales. Agradezco a Jesús Giles por su confianza y haberme invitado a colaborar a su lado. Queridos panistas, saben que en mí siempre tendrán a una amiga y una gran aliada. Gracias de corazón. Gracias. Ahí están también las declaraciones de Marta Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, que aunque no dijo que va para la gobernatura, es por el más evidente que va a buscar estar al frente del Estado de Puebla, por el frente y al frente de Puebla. Pero también otra razón que llevó a que el exgobernador Rafael Moreno Valle declinara sus aspiraciones fue por culpa de los priistas de Puebla, quienes le pidieron al precandidato del PRI, José Antonio Mil, no fiarse de él, de Moreno Valle. Está en una reunión que sostuvo con los aspirantes a la gobernatura de Puebla, que con gráficas y cuadros de las últimas elecciones locales y federales, le expresaron que no había ninguna posibilidad de que el exgobernador de Puebla le garantizara un triunfo en el Estado. Aseguraron que Moreno Valle ofreció ganar hace seis años a Enrique Peña Nieto en Puebla, y no pudo, porque las elecciones las ganó Andrés Manuel López Obrador con el 34.61%. Por todo eso, los aspirantes priistas de Puebla le pidieron a José Antonio Mil no creer en Moreno Valle que pueda hacerlo ganar. Es así como se maneja que el exgobernador no le quedó de otra que negociar con la gente de Ricardo Anaya, como sucedió hace días al reunirse con Santiago Krill Miranda, uno de los operadores del joven político. El detalle es que Moreno Valle retuvo el poder en Puebla antes de dejar la gobernatura, e hizo ganar a Tony Gally, quien hasta donde se sabe está en la sintonía de que quede Marta Erika Alonso como su sucesora. Así las cosas con el proceso electoral del 2018. Moreno Valle prácticamente se sacrifica por su bastión llamado Puebla, y los panistas a nivel nacional aceptan esa negociación, y ya podrían definir a la candidata a gobernadora. ¿Cómo podría pasar en Chiapas en estos días? ¿Cómo podría pasar en Chiapas en estos días? En donde las encuestas perfilan como eventual candidato de esta alianza del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para la Gobernatura de Chiapas, a José Antonio Aguilar Bodegas. ¡Gracias!